¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar en contacto con ustedes por este medio. Bueno, los hemos estado leyendo y sabemos que nos han estado pidiendo tips de maquillaje para las fiestas decembrinas. Y bueno, las posadas ya pasaron, pero el día de hoy es la noche más importante de todo diciembre. El día de hoy nos reunimos con la familia, cenamos, nos peinamos, nos ponemos el mejor atuendo y bueno, pues un maquillaje excelente e impecable no puede faltar. Así que el día de hoy les voy a enseñar a hacer un intenso Smoky Eyes con unos labios pues muy oscuros como lo podrán ver. Así que si quieren saber un poquito más, vamos a empezar. Como cada tutorial, yo les recuerdo la importancia de preparar la piel. Yo ya preparé la mía y ahora sí les voy a decir todo lo que voy a utilizar el día de hoy. Bueno, primero voy a utilizar una base que se llama Natural Finish. La mía es la 03. Ustedes, bueno, tienen que ir a cualquier tienda de agua para que les digan cuál es la adecuada para su piel. Voy a utilizar mi Pro Liquid Cover. Este también en tono 5. Y para sellar mi maquillaje voy a utilizar el Anti Shine, que es este polvo que no aporta nada de color, solo sella y matifica. Después, en los ojos voy a utilizar las dos paletas nuevas. No sé si ya las conozcan, pero están increíbles. Se llama Enigma y Mystery. Las voy a utilizar las dos. En mis cejas voy a utilizar mis sombras para cejas y mi blush palette también. En mis labios voy a utilizar una mezcla del matísimo Pintouch Velvet con un poco de Tiny Kiss. Así que comenzamos. Bueno, primero voy a utilizar mi base, es la Natural Finish. Yo utilizo el número 3. Y el corrector es el Pro Liquid Cover. Yo lo utilizo en el número 5. Me voy a ayudar un poco de los dedos, pero voy a utilizar un pincel que a mí me encanta para difuminar los correctores, que se llama Dome Contour y es el 908. Después voy a sellar mi base con el Anti-Shine. Es este polvo traslucido que no aporta nada de color, que solo va a sellar mi maquillaje. Y lo aplico con la brocha Buffer. Es la 940. Para mis cejas voy a utilizar el Eyebrow Shader. Es esta paleta de cuatro colores diferentes de sombra para las cejas. Y la voy a definir con el pincel número 824. Ahora voy a utilizar el cuarteto de sombras, se llama Enigma. Si ustedes quieren saber un poquito más, denle click al link que está aquí abajito. Yo al principio voy a utilizar el color Coral, porque le quiero dar un tono rojizo en la base. Después voy a utilizar la paleta de sombras Mystery. Mystery es un poquito más oscura, trae tonos más intensos. Y también si quieren saber un poquito más de ella, bueno, pues denle click en el link que tengo aquí abajito. De la Mystery voy a utilizar la sombra negra en todo mi párpado móvil, nada más. Desde el lagrimal hasta el final de los ojos. Ahora voy a regresar a utilizar Enigma. Y voy a usar este color que es un poquito café, entre café y gris, para mi línea del agua. Toda la parte inferior de mi ojo lo voy a aplicar a esta sombra. Y le voy a poner también un poquito encima de coral para complementarlo y hacer como esta unificación de todos los tonos. Ahora voy a delinear mi ojo, pero solo de la parte inferior, igual de lagrimal, hacia afuera, con este color que me encanta, que se llama Taupé. Es el 217 y es un eyeliner. Ahora para mis mejillas voy a utilizar la Blush Palette. Yo utilizo la 101. Y voy a hacer una combinación de colores, aunque casi siempre me voy por los tonos un poquito más rositas, porque son los que a mí me quedan. Para finalizar los ojos voy a utilizar Insomniac. Es esta máscara de pestañas que te va a cortar una curvatura natural. Me encanta porque no hace falta que yo me las rice, pues ya con la Insomniac ya es más que suficiente. Y ahora sí para finalizar, en los labios voy a poner estos dos colores, estas dos combinaciones. Se llama Vintage Velvet, es de la familia de los Matísimo, que bueno, a quien no le encanta los Matísimo. Y lo voy a acompañar con un Tiny Kiss que se llama Intense. Estas dos combinaciones van a hacer que mi labial, bueno, aparte de que dure mucho más tiempo, pues se vea muy muy intenso, que es el efecto que le quiero dar, un color muy oscuro a mis labios. Bueno, pues espero que les haya sido de mucha ayuda este tutorial para el día de hoy, que es Nochebuena. Si les gustó, no olviden compartirlo, por favor síganos en el Instagram, arroba gogbeautybloggers. Nos encanta leer todos sus comentarios, todas sus críticas, sean buenas o sean malas, nos encanta de todas maneras. Y bueno, pues yo les deseo muy feliz Nochebuena y feliz Navidad. Yo los veo el próximo año con muchas más sorpresas y cosas bonitas de parte de las Beautybloggers. Y por supuesto, de Go Go Makeup. Bye.